Hola a todos, este es un acto muy especial en el cual vamos a distinguir como académica correspondiente a Teresa Méndez Fález. Gracias, señor presidente. Bueno, voy a leer un currículum muy, muy resumido, no no hay tiempo, porque si leo todo el currículum de Teresa, vamos a amanecer. La más allá se merece. Bueno, la doctora Teresa Méndez Fález, que reside desde hace varios años en los Estados Unidos de América, ha estado obligada siempre a la literatura y a la cultura general de nuestro país, a través de los trabajos escritos al respecto y los tantos libros, reseñas, críticas, antologías, ensayos académicos y promoción de obras que elaboró y publicó. Hija de don Epifanio Méndez Freitas y de doña Fredesminda Valde Méndez y casada con el ciudadano estadounidense Ray Faith, Teresa es doctora en filosofía y letras por la Universidad de Michigan, Ann Arbor, en 1979. Ensayista, periodista, crítica literaria y docente universitaria, enseñó lengua y literatura hispanoamericana en el St. Anselm College, Universidad Católica del Noreste Estadounidense. Su ensayo, Paraguay, novela de exilio de 1985, fue distinguido por el New England Council of Latin American Studies como el mejor libro del año. Teresa Méndez Freitas ha sido galardonada con varias distinciones académicas, entre las que figuran dos becas de posgrado de National Endowment for the Humanities de USA, el premio anual de American Association of University Professors, concedido por su universidad al mejor docente del año en 1990. Entre tantas obras, Teresa ha publicado Breve Diccionario de la Literatura Paraguaya, 1994, que hoy tiene una cuarta edición presentada en la Feria del Libro Asunción 2022. Breve Antología de la Literatura Paraguaya, 1994, Poesía Paraguaya de ayer y hoy, tomo 1, 1995. Antología del Recuerdo, Méndez Freitas en la Memoria de su Pueblo, 1995. Narrativa Paraguaya de ayer y de hoy, tomos 1 y 2, 1999. Teatro Paraguayo de ayer y de hoy, tomos 1 y 2, 2001. Ensayos y Notas, Literatura Paraguaya de ayer y de hoy, 2021. Para la Academia Paraguaya de la Lengua Española es un honor integrar a la Corporación Atenesa Méndez Freitas, quien a lo largo de su trayectoria ha contribuido magníficamente a la promoción y la difusión de las letras paraguayas en el mundo. A fines del siglo XVIII, el gobernador Agustín Fernando de Pinedo le escribía una carta a su majestad, el rey de España, y le decía, ¿por qué siempre hacemos lo debido en tiempo indebido? Pues precisamente eso es lo que nos está ocurriendo esta noche. Estamos haciéndolo debido a algo que debió haberse hecho hace muchísimo tiempo. Algo que por esas cosas de la vida no se dieron. Pero que afortunadamente esta feria, muy bien llamada la Feria del Reencuentro, nos permite realizar este acto de estricta justicia, que como dije, debió haberse realizado hace muchísimos años. Todo lo que ha leído Nery es la vocación de Teresa hacia las letras paraguayas. Si bien ella vive alejada del país, sus raíces están bien echadas, y ella con todo su esfuerzo sigue todos los domingos acercando literatura paraguaya a todos los lugares del mundo a través de la radio que ella con su hermano desde los Estados Unidos y que ellos transmiten a todos lados. Me siento muy honrado yo personalmente por razones muy íntimas de ofrecer este galardón a él. Una amistad vieja que hubo entre mi padre y su padre tiene que tener ese estilo de conducción, aunque los caminos a veces se separan, en algún momento se vuelven a encontrar. Y como esta es una Feria del Reencuentro, creo que es una oportunidad magnífica para decir esto, lo que tenía guardado hace mucho tiempo. Entonces, Teresa, aquí, con una sugerencia de Maribel, que fue la que me dijo, vamos a hacer, inmediatamente tomamos la iniciativa, convocamos a los miembros de la Academia y con una mayoría imponente, todos dijeron sí a Teresa Méndez. Entonces, Teresa, después de escuchar las palabras de Maribel, te vamos a entregar el diploma que te acredita como académica correspondiente de la Academia Paraguaya de la Lengua Española. Los dos que te cedieron con la palabra, incluso en la palabra, hablaron de la académica. Yo voy a hablar de la amiga, de la persona. Cuando Teresa todavía no era famosa, una amiga muy querida, la afinada, ella Salazar, me dijo, estás llegando de la Argentina una joven estudiosa, estudiosa, me dice, que es una promesa, me dijo, ella hablando de eso, ¿te acuerdas? Y quiero llevarla a tu casa. Entonces, yo reunía unas cuantas profesoras de castellano de aquella época, hace muchos, ¿cuántos años hace? Muchísimos. Muchísimos. Bueno, entonces nos reunimos en casa y ahí la conocimos. ¿Y a quién conocimos? A una joven enseñadora que ya en esa época me decía la literatura paraguaya es buena y tenemos que hacerla conocer en todo el mundo. Yo voy a trabajar para que Paraguay sea conocida a través de la literatura. Cumpliste. Cumpliste cuando era... ¿Seguiré muy bien? Sí. Y desde esa época yo guardo una estrecha amistad con ella, estrecha lo que se llama, ella es de Estados Unidos y queda acá. Pero varias veces al año yo hablo con ella, no solamente por Guacer, sino que suelo hablar para hablar de nuestros proyectos de literatura. Y tengo que decir dos cosas. Teresa es constante. Es constante y cumple lo que dice. Y si tiene un proyecto, no descansa hasta ver coronado su proyecto con éxito. No solamente cumple y hace, imprime el libro o elita el libro, sino que sus libros son exitosos. Así que estamos hablando de una mujer exitosa, de una persona generosa que trabaja para los demás, trabaja para que se conozcan a nuestros escritores, a todos los autores paraguayos. Entonces, yo admiro mucho a la persona que no solamente piensa en sí misma, sino que tiene al Paraguay en su pluma, en su sangre. Y la expresión de ella cuando dice mi tierra colorada, a mí me emociona porque ella lo dice de corazón. Ella dice desde el lado del maestro. Y rinde con el cariño que tiene, rinde homenaje a su tierra colorada en cada obra que va saliendo. Ahí va el alma del Paraguay. ¿Por qué? Porque el pensamiento y el sentimiento de cada uno de los escritores a quien ella va nombrando queda impreso ahí, queda para las nuevas generaciones. Entonces, Teresa hace patria. Rinde homenaje a la cultura paraguaya en cada libro. No solamente hace patria, sino que trata de que trascienda en cada uno de los compatriotas, hablando de sus obras y poniendo al mundo entero en cada edición de sus programas radiales. Pone a conocimiento de la gente y es un gran mérito. No todos los escritores hacen eso. Generalmente, iban mirando su pluma y sus obras, pero ella no es así. Así que rindo homenaje a tu generosidad, sobre todo. no solamente nutres la mente, sino el alma y con el que entregas el alma en cada edición que vas haciendo. Muchas gracias, Teresa. Y quiero decirte que hace mucho, ¿verdad? Cuando hablamos, yo decía, pero será que me ha de aceptar. ¿En qué mes? No me acuerdo que te llamé y te dije, vos tenés que, ¿cuándo vas a venir a Paraguay? Y no estaba segura porque estaba muy fea la pandemia. Le dije, yo cuando vayas, cuando vengas a Paraguay, vamos a hacer que entres a la Academia. Ella nace todo gustosa. Así que, también es un honor nuestro que vos estés sentada acá y que seas miembro de la Academia. Vamos a tener una paraguaya, miembro de la Academia Española de la Lengua en Paraguay, en tu país. Y Rai es uno de los que lleva una académica Paraguay y a la baja privada. Gracias. Muchísimas gracias. Estoy muy emocionada. Así que la emoción empezó ayer. Y agradezco a todos los que en la Academia, a todos que publicaron a vos que me nominaron. Gracias. Gracias, José. y gracias, porque para mí es lo máximo. Yo me siento obligada, obligada. que soy muy emocionada. Ahora va a ser un discurso. Una de las palabras más hermosas que tiene el diccionario, en cualquier lengua pero en español, es el gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por darme este honor, este privilegio, este regalo de la vida que es el que me están dando a mí. Es sentirme querida, apreciada, valorada. Mi trabajo para hacer conocer la literatura paraguaya empezó hace mucho tiempo, cuando pensé en mi tesis autoral. Y estando muy, muy lejos, yo quería trabajar la literatura paraguaya. Era muy difícil conseguir literatura india en las bibliotecas para leer literatura paraguaya. Entonces, el camino más fácil para conseguir material fue trabajar la literatura paraguaya del exilio. Y ahí me concentré y conseguí material. Y con ese principio de trabajar el corpus de la literatura paraguaya del exilio, una vez que vino la democracia, digamos, empezó, terminó la dictadura y ya se podía viajar. Y volver al país en 1989 fue mi primera vuelta. Yo vine a, increíble, fue increíble, yo vine a Paraguay como grupo representante de, ¿cómo se llama? De los observadores internacionales de, no de la OEA, de, ¿no era el cruz? De LASA. De LASA. Latin American Studies Association, Asociación de Estudios Latinoamericanos. Vine con un grupo que incluía paraguayos y norteafricanos. Y vinimos para las elecciones del, creo que era el, un domingo, puede ser el primero de abril de 1989. Sí. Primero de mayo. Primero de mayo. Primero de mayo. Primero de mayo. 89. Primero de mayo. Muy bien. Pero, pero, pero vinimos y fuimos observadores internacionales y, y reportamos y el, ese fue mi primer viaje a Paraguay, digamos, calidad de representante, en este caso venía representante de los académicos de Estados Unidos, de los académicos estudiosos de Latinoamericana. Yo venía, yo venía por literatura, pero había, ¿cómo se llama? Había dos paraguayos. Diego Avento. Diego Avento. Diego Avento y Mario Pastore. Mario Pastore, Diego Avento y me falta uno. No, Diego Avento y el bajito, ¿verdad? Mario Pastore. Y, o sea, dentro del grupo que veníamos como, creo que éramos 12. Hay una foto por ahí. Voy a, voy a ponerlo en mi página de Facebook para ver, una foto de 1989 en donde estábamos todos los representantes. Y ese viaje me puso en comunicación con mucha gente de la cultura, no solamente de la literatura, también del arte. Y continuó el, digamos, el, el contacto y las, y las ganas de seguir trabajando. Y bueno, seguí haciendo muchos libros. Tenemos, faltó uno acá, el de literatura, y faltó venir paraguaya de ayer y de hoy, son dos tomos. Y ahora, todos los viernes y todos los domingos hay dos programas de radio donde hacemos literatura paraguaya. Cuentos, cuentos, narraciones, leyendas, mitos de Paraguay. Uno es el programa, panorama de noticias de todos los viernes, el director es mi hermano, el refario Méndez Valle, que está filmando. Y los domingos, esto es de Buenos Aires, y los domingos, como mencionó aquí el doctor, hay los domingos en Radio Tribuna de Nueva York, sale el domingos de cuentos. De Francisca Segovia, la directora, exacto. Entonces, Paraguay poco a poco está llegando, me dice Francisca Segovia de Nueva York, que esa radio se escucha como en 200 lugares, radios, no 200 países, pero 200 radios del exterior, de Europa, de España, bueno, de Europa, de Canadá, de Estados Unidos, de América Latina. Entonces, estamos poco a poco saliendo. Es un trabajo de hormiga, pero esta hormiga trabaja todas las semanas para presentar un nuevo cuento en los viernes. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes que están aquí apoyándome, y muchísimas gracias a los que también estuvieron conmigo anoche en la presentación de mis libros, y muchísimas gracias a todos los que escuchan los programas, que son para discutir, para hacer conocer nuestra literatura. Así que, por favor, sintonícenlos. Viernes, ¿a qué hora, Pifa? De doce. Aquí, de doce a catorce. El programa está como a la hora de la tarde. Y el programa de Nueva York, todos los domingos a las tres de la tarde. Aquí. Y este domingo próximo, me acaba de contar, me acaba de decir a Francisca, o Sahu, que va a ser un domingo gigante de cultura para que coincida con el día final de la feria del libro acá, y va a pasar continuado, creo que dos presentaciones del libro. Primero, Domingo de Cuentos, con un cuento de René Ferrer, que se titula Nilo, este domingo van a pasar ese cuento en mi parte, en mi bloque. Y después van a pasar la presentación que grabó David Galeano Oliveira. Esa presentación tuya de ayer la van a pasar por Nueva York el domingo. Y después me dijo que hay otra presentación, pero no con lo cual. Va a ser un domingo gigante de actos culturales desde Nueva York, este domingo. Así que, sintonicen a ver qué cosas lindas vemos y aprendemos y escuchamos de ahí. Muy bien, me alargué demasiado, pero estoy muy emocionada, estoy muy contenta, estoy muy feliz. Y creo que hay momentos en la vida que forman la felicidad, la felicidad está hecha de momentos felices. Este va a ser una gran dosis que me va a durar mucho tiempo. Mil gracias.